¿Cuál es la razón para que se concedan subvenciones a la reforestación que no cumplen los requisitos establecidos y por qué no se han solicitado el reintegro de la subvención? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, durante el año 2005 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no concedió ninguna subvención a la finca El Gerencial. En el año 2007 y 2008 hubo dos peticiones de ayudas financiadas con fondos FEADER, de ayudas en el ámbito de unas órdenes, respectivas órdenes de convocatoria de las mismas, que cumplían su concesión absolutamente todos los requisitos de la convocatoria. Para réplica, la señora Rosado. Señor consejero, tengo aquí la sentencia de la Audiencia Provincial número 2 del juzgado de Ávila, anulando los acuerdos por los que se habían concedido la subvención. Esto es una finca que tiene una mancomunidad que se llama El Gencional. Se realiza una convocatoria dando un bando en el pueblo. De 200 propietarios solo aparecen 36 y los 36 dicen que quieren la subvención de reforestación. Esto se presenta para solicitar la subvención y evidentemente se la conceden, hay reforestación, pero los otros propietarios de la finca no están de acuerdo con ese uso y lo denuncian. Y hay una sentencia con lo cual esa subvención está mal concedida porque no hay un papel legal para decir que ellos tienen el poder para hacer la reforestación. Esta finca siempre ha sido de uso ganadero. Ahora resulta que han cogido, la han reforestado, no solo la han reforestado, sino que han acabado con los arroyos, allí había arroyos. La Confederación Hidrográfica del Tajo lo ha denunciado como delito ecológico y tras una sentencia que ha confirmado la anulidad de los acuerdos que se tomaron en dicha asamblea y la obligación de repetir la misma según se establece la legislación. La asamblea se convocó y se ratificó el acuerdo entonces tomando y estando ya los pinos plantados desde hacía tiempo. En total son 100 hectáreas de pinos plantados, una subvención gastada de fondos europeos y un daño ecológico irreparable con denuncias de la Confederación Hidrográfica. Y además la aparición de hornos visigodos arrasados por las máquinas de reforestación y que hubo que levantar un acta de patrimonio. O sea, en toda regla esa subvención nunca se tenía que haber concedido. Y además el alcalde de su partido, del Partido Popular, también se acercó a la Junta y dijo que esa subvención estaba mal concedida. Con todo esto, señor consejero, el destrozo que se ha hecho con una subvención pública es lo que aquí denunciamos para que no vuelva a pasar. Como este, hay muchos más casos de reforestación en Ávila y van a empezar a llover sentencias judiciales. Los que le pedimos sobre todo es que sean rigurosos al dar las subvenciones porque las subvenciones las pagamos todos. Y este es un caso con fondos europeos que no debería haber pasado. Para duplicar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señoría, muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver si ordenamos un poco las cosas y dos planos absolutamente distintos. La consejería ha convocado dos órdenes de ayudas con fondos FEADER, fondos europeos, agrícolas y desarrollo rural, para ayudar a los costes de deforestación de tierras agrícolas. Los solicitantes de esas ayudas presentan su solicitud personas físicas o jurídicas. Lógicamente, los solicitantes, si obtienen la ayuda, son los que tienen que obtener los permisos y todas las autorizaciones que sean procedentes para el uso de la ayuda. Nosotros lo que tenemos que hacer en la convocatoria es cumplir la misma. Verificamos la identidad de quien la solicita. Si es una persona jurídica, verificamos que tiene los poderes en documento público o privado para representar a esa entidad. En este caso, en una comunidad de propietarios. Y son actos de administración que son actos de administración en favor de una sociedad que se presume conforme a los requisitos de formación de la voluntad de esa corporación. Nosotros no podemos entrar a analizar en cada solicitante persona jurídica cuáles son los requisitos que han seguido para adoptar los acuerdos sociales. Eso no es así. Nosotros representa la sociedad, tiene los poderes que representa la sociedad y, por lo tanto, cumple con todos los requisitos y le concedemos las ayudas. Y son ellos los que tienen que cumplir con esos requisitos de formación adecuada de la voluntad. Es un tema interno de esa agrupación de propietarios, de esa comunidad de propietarios. Mire, nosotros nos enteramos de esto, la Junta de Castilla y León se entera de esto cuando, a raíz del litigio interno entre los propietarios, se comunica que el juzgado ha suspendido las obras, que no las hace la Junta de Castilla y León, las hace la propia entidad, la propia entidad que la solicitó. Y una vez que constatamos que hay una sentencia firme que termina la unidad de unos acuerdos, como es común en muchos tipos de relaciones entre socios de una entidad privada de naturaleza jurídica, bueno, pues cuando eso determina se para de pagar la subvención que no era una cantidad global, había una cantidad global y unas cantidades recurrentes. Se paraliza esa concesión de las ayudas y se empiezan los contactos con la entidad para saber cuál va a ser el futuro de esa forestación. Hay un cambio en los gestores de la sociedad, nos comunican a finales de 2015 que están tratando de llegar a un acuerdo con los propietarios disidentes y nosotros el 17 de febrero del año 2016, cuando no hay ningún tipo de noticia, iniciamos un expediente de revocación de las ayudas que están en trámite de audiencia a la propia sociedad. Por lo tanto, nuestro expediente administrativo es absolutamente inmaculado en su concesión y ahora en el procedimiento de reintegración y de revocación. Aquí tengo un informe para más conocimiento, porque la transparencia es total, que le entregará a su señoría cuando acabe la sesión, porque estos tres minutos no permiten ofrecer todos los datos, para que tengan ustedes esos datos. La concesión fue absolutamente regular y no se preocupe que los intereses públicos de los dineros públicos están muy bien gestionados por la Junta de Castileño.